¿Por qué amigos? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Ustedes se preguntarán ¿por qué? ¿Por qué estoy así? En verdad, créanme que estoy como enojada, furiosa, pero a la vez me calmo y digo todo pasa por algo. Pero no, no, no estoy entendiendo de señas, de señales. No lo sé si son buenas o malas, son aviso. ¿Cuál era la otra? O sea, si es un aviso. ¿Son señales? O sea, ¿son señales o qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no me pasan como a mí, como a mí personal aquí. No, simplemente que le están pasando a mi cosa, a mi... Ay, a lo que uno más quiere, ¿sabe? A lo que uno más quiere y no hablo de ser humano, pues, ¿eh? De mi carro, ¿por qué? Porque me están pasando cosas con mi carro que no las entiendo. No sé qué está pasando, qué va a pasar. ¿Será que algo mejor viene? ¿O qué? ¿Qué está pasando? ¿Me explico? O son señales. Eso es lo que no logro a descifrarlo, ¿me entiendes? Y por eso me vine aquí al parque para poder platicarle, para poder sentirme libremente. Que nadie, que nadie, si tengo que gritar, lo voy a gritar. Mentira, mentira. Amigos, les voy a explicar un poquito. Hace como tres meses, como un abril 27. Eran como las 11. Vamos a comenzar del principio. Vamos a comenzar del principio. Espero no se mire muy oscuro, porque ya el solicito ya está escondiendo. Y pues, miren, si era un abril 27, como por ahí por las 11. Las 11 de la mañana yo estaba en mi trabajo. Mi carro estaba estacionado a las afueras de mi trabajo, ¿verdad? Desafortunadamente, pues no me permitían estacionarme dentro del trabajo. Pero ya después que esto pasó, ya me dieron una llave y ya me puedo estacionar adentro. Entonces, miren, ahí donde yo trabajo, o sea, la calle. Y hay una calle que está de verdad tipo L, así, y va para abajo. No tiene, pues, ni para allá, ni así. No es una cruz, ¿verdad? Nomás hay así. Una, te puedes ir nomás para un solo lado. Bueno, mi carro estaba estacionado, no en la vueltecita, sino que como que atrás, ¿verdad? Aquí, va así, así. Y mi carro estaba aquí, de este lado. En ese momento, en ese momento estaba a la par de mi carro. Yo estaba estacionado. A la par de mí estaba otro carrito que se dice que andaba buscando estacionamiento. Entonces, se quedó ahí, porque, para ver si alguien más se iba y así aprovechaba, pues, a quedarse por ahí, por ahí cerca. Entonces, en, en, de, como de, de esa dirección venía un carro. Entonces, como casi a la vueltecita estaba otro carrito. Estaba como una SUV, era, era una SUV. Entonces, el, el carro venía muy rápido. Entonces, pegó en esa esquina del carro, pegó en el carro. Le hizo daño a ese carro y se fue, como que perdió el control. Perdió el control y se fue a estampar, eh, se fue a estampar con el carrito que estaba al lado mío. Entonces, ese carro se llevó el impacto. Entonces, aquí les voy a dejar una imagen para que me entiendan y vean cómo quedó mi carro. Eh, bueno, ya se dieron cuenta, pues, se dieron cuenta ahí, eh, cómo quedó mi carro. No se llevó tanto el daño como el, 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 el jondita. Era un jondita. El jondita recibió todo el impacto. Eh, como les digo, siento que, que Dios me puso ese carro para que no dañara en mi carro. En donde ese carrito no hubiese estado, la verdad que el daño hubiera sido para mi carro. Eh, mi carro hubiese sido una pérdida total. Tal, porque ese carrito, eh, azul, ese carrito azul fue una pérdida total, la verdad. Porque fue de enfrente, empezó a tirar, eh, todo el agua del radiador. Eh, sí, eh, fue una pérdida total. Y, pues, es donde yo, no sé si enojarme o, 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 o agradecer a los muchachos que se quedaron ahí. Porque no lo sé, no lo sé, como les digo. No sé si es una señal. Dios, pero yo sé que Dios me puso, me guardó mi carro, ¿me entiendes? Porque fue como un escudo ese carro, porque me protegió. Mi carro sí se llevó un daño en la parte, pues, con ver ahí en la imagen que le dejé. Pues, este, mi carro fue mínima a comparación del otro carro. Y al que pegó también el carrito verde es un Kia, un Kia Soul, si no me equivoco. Eh, sí, y pues, desafortunadamente, ese carro, quien estaba manejando, ese carro verde, era robado. Era robado, no tenía aseguranza, no tenía, no tenía nada. Entonces, eh, no se pudo hacer nada. Mi aseguranza, yo, yo no tengo el full, el full cover. Entonces, no, 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 no cubría. No me respondieron y, y pues, sí, el carrito azul no me podía corresponder. La aseguranza no podía corresponder porque no era culpa. Simplemente el carro estaba ahí parado. Y, y no, no me, no me, no me, simplemente no, no, no. Y, pues, pues, sí, eso fue una de las cosas que, 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 como que yo, pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Me entienden? Y de primero sí me alegré porque la aseguranza del carrito azul me llamó, me dijeron que se iban a hacer cargo. Y después que yo llamo, no, me dicen que no, que no, que no, que porque no era culpa de, 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 de su cliente. Les sabrán yo enojada y, pues, bueno, me resigné, aprendí y ya, pues, lo asimilé, asimilé todo. Así quedó y ya. ¡Ay, estos perros! La señora pegándole el perro, ¿dónde la llegan a mirar? ¿Qué le está pegando? ¡Vámonos! Eh, desafortunadamente volvió a pasar, volvió a pasar, eh, después de tres meses, hace, hace poco, hace poco, hace unos días, eh, un julio, 24, a las 8, 37 de la noche. Aún no estaba tan oscuro, miren, ahorita van a ser, faltan ocho minutos para las ocho y pueden ver que ahorita todavía, eh, hay claridad, ¿verdad? Entonces, eso pasó estando mi carro estacionado en la casa, en las afueras, pues, estaba ahí mi carro, eh, estaba estacionado, eh, mi mamá como que escuchó algo, pero ella pensó que alguien estaba entrando a la casa y mi cuarto aquí me dijo, ¿quién vino? Y yo, no, nadie, yo estaba en mi cuarto, yo no escuché nada, entonces ella como que escuchó un ruido y eran como aproximadamente a esa hora y mi mamá ignoró, como que nada más se asomó a la puerta y hasta ahí quedó. Eso fue rápido, eso fue en cuestiones de segundos. Y bueno, eh, ese era un lunes, un martes, yo ya me iba para mi trabajo, yo ya iba para mi trabajo y que me doy cuenta es el golpe, yo, no puede ser, yo, vean, que me empezó mi corazón así, boom, 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 y como que la sangre se me empezó a calentar y yo, no, no puede ser, ¿por qué otra vez? ¿por qué a mí? ¿por qué de ese lado? ¿por qué? ¿por qué? mi pregunta era, ¿por qué? ¿qué me está pasando? ¿por qué a mí? ¿por qué? ¿me explico? yo creo que esa es una de las preguntas que nos hacemos la mayoría de personas cuando nos pasa algo malo, ¿saben? y, 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 miren, yo era como que soy de las personas que si algo malo me pasa, trato de darle la vuelta, ¿saben? Bueno, ni modo, pasó, tenía que pasar ahorita o más después que podía ser peor y mejor pasó ahorita que el golpe iba a ser menos, ¿saben? pero es una reacción que uno tiene y que no lo puede, es inevitable, es inevitable, es una reacción que, que el cuerpo, que todas tus hormonas, que se conectan con tu cerebro, o sea, que, que es lo que da, ¿me entiendes? es lo que tu cerebro, es lo que cauciona, ¿saben? me llamé a mi al trabajo, ¿sabes qué? no voy a ir porque le acaban de pedir, como que una pequeña excusa, pero porque yo estaba como que me habían arruinado mi día, ¿saben? y siento que ahorita, siento que no debía de ser así, pero pues bueno, ni modo, no fui a trabajar, les voy a mostrar ahí cómo quedó mi carro, que ese daño sí fue un poquito más del, de lo, de lo anterior el daño fue más, este sí me dolió más, porque fue bastante, fue al lado, o sea, de mi puerta y en la parte de atrás ¿verdad? para no platicarles mucho, no aburrirlos, les voy a dejar una imagen, un pequeño video de cómo mi carro quedó y pues, sí, fue básicamente que le golpearon a mi carro y se dieron a la fuga, se fueron tenemos, no tenemos cámara, pero un vecino, mire que ahí tenía y le fue a decir que me hacía el favor de que si chequeaba sus cámaras y que si se podía ver y que me lo pasara el video y me lo pasó y se lo voy a mostrar ahí a ustedes, así que les voy a dar ahí véanlo a ver, desafortunadamente no se alcanza a ver qué estilo de carro, qué tipo, se alcanza a ver como que nada más un grisecito, como es UV, se puede decirlo, así que amigos, vean el video ¡Gracias! 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 Yo me decía, si algún día yo llego a golpear un carro, no está la persona ahí presente, yo dejaría mi número de teléfono y decirle, ¿sabes qué? Lo siento mucho, golpeé tu carro, llámame y arreglemos, ¿sabes? Y eso, pues, yo siento que es lo correcto, porque te vas a quedar ahí esperando a las personas, si se va a aparecer o no, ¿verdad? Porque muchas de las veces, o sea, golpean tu carro, tú estás en tu casa y tú estás descansando, comiendo, haciendo tus cosas y no te das cuenta de nada. Y, pues sí, amigos, eso pasó, la verdad que ya pasaron sus días, como les digo, ya ni modo, este, ya mi mamá me dice, pues, lo que tú nomás, bendícelos y ya, y ya, pues, verdad, no podemos tampoco decirlo que, que no te eso va el mal, pero ojalá y te pueden echar la llanta, ojalá y no, mentira, nada de eso, ¿saben? Este, así que desafortunadamente, amigos, me tocó una vez más, esperamos que ya no, que no más, este, no sé si son señales, aviso, no lo sé, no lo sé. Entonces, amigos, como quería platicarles eso, desahogarme y por eso me vine aquí al parquecito, porque así, si lo, si lo tengo que gritar, lo voy a gritar. Quise desahogarme, vine aquí, creo que es necesario llegar a la casa de trabajo, te bañas, te cambias y fresquecita, a dar la vuelta, aquí, a despedir, a despedir el sol y ya, el solecito ya se fue. No sé, no sé, no sé si, pues, ya se mira como un poco oscuro, creo que hasta aquí vamos a dejar, vamos a ir dejando este video, nada más quería desahogarme, a ver qué, no sé, comentenme ustedes, qué piensan, qué piensan de lo que está pasando, o denme, denme ánimos, mándenme las buenas vibras, algo, algo, mándenme las buenas vibras y pues, espero que me pueden escuchar bien, porque hay, por acá, por el parque donde estoy sentada, hay un perro. Pues sí, amigos, está así como les digo, comenten ahí, échame las buenas vibras, no te preocupes, todo va a estar bien, este, ya ahorita, como les digo, ya lo asimilé, ni modo, ni modo, con mi carrito todo ahí, todo aplastado, la verdad, la verdad que me decepciona, entro en mi momento de depresión a veces, nada, no tanto así va, pero como que empiezo a renegar y que por qué, por qué me pasa a mí, por qué lo otro, eso es normal, ¿saben? Este, pero pues no, 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 me he tranquilizado, me he tranquilizado, ni modo, mientras mi carrito esté caminando y me lleve donde yo quiero que me lleve, todo, todo va a estar bien, aquí vamos a dejar este video y pues, como siempre, no olviden suscribirse, dejen, denle su like, comenten, nada más que decir, amigos, nos vemos, hasta la próxima, chao.